Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar una serie de entrevistas en las cuales queremos comentarles o enseñarles un poco más sobre qué sigue después de que ya tomaron cursos de programación. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Marco Gloria. Él se encuentra trabajando actualmente en la ciudad de Boston. Entonces, bueno, Marco nos viene a compartir un poco de su experiencia, su trayectoria tanto personal como laboral y académica, cómo lo hizo para llegar a Boston y que nos comente desde su punto de vista ¿Qué diferencias ven entre trabajar en México, trabajar en Estados Unidos? Y bueno, un montón de preguntas que me hicieron llegar estas dos semanas a través de las redes sociales y esperamos que sea de su agrado. Marco, bienvenido y muchísimas gracias por tomarnos la llamada del día de hoy. Al contrario, Miguel, es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio y tratar de compartir un poquito de nuestra experiencia y de nuestras vivencias. Así que, pues, adelante. Perfecto. Marco, empecemos. Nos podrías compartir, ¿cuántos años tienes? Ah, tengo 59. 59. Perfecto. Un veterano de Tecnologías de la Información. De hecho, una de las preguntas nos comentaban que por qué casi no se ven ya veteranos. Es decir, dicen, casi siempre vemos que los que hacen los videos tienen 20, 30 años. En tu experiencia donde tú has trabajado, ¿cuál crees que es el rango de edad? ¿Te sientes viejo? ¿Te sientes joven? ¿O es lo normal encontrar gente de todas las edades en tu rama? Mira, en realidad, yo creo que es lo normal. Sin embargo, por ejemplo, hablando ya de diferencias específicas entre países, lo que pasa en México es que si tú quieres lograr un mejor nivel de vida, en México, por alguna razón que no alcanzo a entender, los trabajos técnicos no te permiten tener una línea de crecimiento, cosa que no pasa de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí en el grupo de trabajo hay gente de todas las edades, desde los 20, 20 y tantos, hasta los 60 y tantos. Sin embargo, en México normalmente la manera de crecer te va obligando a tomar trabajos gerenciales, administrativos, directivos, etcétera. Y esto tiene que ver con que, pues, todos tenemos gastos que pagar, todos tenemos cosas que cubrir y realmente mi experiencia en México es que no hay una línea muy clara para que la gente pueda tener ese crecimiento dentro de un ámbito técnico. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, cuéntanos qué y en dónde estudiaste. Mira, yo estudié Ingeniería de Computación en la UNAM. Y un poco, digo, parte de las historias curiosas de mi vida es que yo elegí esa carrera porque uno de mis, de hecho, un par de mis muy buenos amigos iban hacia allá. Yo no tenía muy claro qué quería. Sabía lo que no quería, pero no sabía realmente qué quería. Entonces, como el burro que tocó la flauta, acabé en computación y resulta que la vida me puso en el camino correcto porque me metí en la carrera, me gustó. Y aparte era bueno para eso, ¿no? Entonces, ya me seguí dentro de la carrera y, pues, 30 años después aquí estamos. No hay fórmulas mágicas, ¿no? Fue un poco suerte, casualidad y estarles rascando y ver lo que te gusta, ¿no? De hecho, Ingeniería es una carrera muy versátil que te da un ámbito bastante amplio para moverte ya dentro de la etapa profesional. Exacto. Perfecto. Marco, ¿en este momento a qué te dedicas? Bueno, básicamente estoy metido en un proyecto aquí en la ciudad de Boston trabajando para una institución financiera. Llevo aquí ya un par de años. Es una aplicación móvil para una casa de bolsa. Básicamente, eso es lo que he estado haciendo. Por alguna razón del destino me han tocado trabajar con varias instituciones financieras. Y esta es la última en una carrera de varios trabajos haciendo aplicaciones móviles para instituciones financieras, ¿no? Típicamente banca, casas de bolsa, cosas de ese tipo. ¿Cuántos años tú tienes ya en Boston? Fíjate que más que Boston, yo llegué aquí a Estados Unidos hace 10 años. Y originalmente llegué a California y me estaba moviendo entre la costa oeste y la costa este, que son las partes más activas para cuestiones de ingeniería en Estados Unidos. Entonces, unos años los paso, los he pasado en el Silicon Valley y otros años los he pasado entre Nueva York y Boston. Y normalmente me voy moviendo de un lado a otro dependiendo de los proyectos. Yo sé mucho de ya a estas acturas de mi carrera puedo elegir en qué proyectos quiero trabajar. Entonces, básicamente, dependiendo de las características del proyecto, yo decido si quiero trabajar en esos proyectos o no. ¿Cómo fue que te aventuraste a irte a Estados Unidos? Digamos, ¿fue iniciativa tuya que dijiste, quiero irme a Estados Unidos a trabajar? ¿O fue por algún proyecto que te moviste para allá? No. Bueno, curiosamente, yo había estado en el ámbito de, alrededor de, no necesariamente de la tecnología Apple, sino más bien de Next Step anteriormente. Entonces, cuando salió el primer, cuando anunciaron el iPhone 2, y yo lo vi, tuve en mis manos uno, realmente me di cuenta que eso iba a ser algo para el futuro. En ese entonces, yo tenía un puesto de directivo en SAP y realmente lo odiaba, ¿no? No estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Entonces, fue un momento en mi vida en el que decidí retomar la parte técnica. Entonces, vi esto, dije, no, esto tiene futuro. Y empecé a hacer desarrollo de aplicaciones en México. De hecho, puse una compañía en México para hacer aplicaciones móviles. Entonces, te estoy hablando por ahí del 2008, 2008. Nuestro país, lamentablemente, para todo este tipo de cosas va siempre cinco años tarde. ¿Por qué? No lo entiendo, pero siempre va tarde. Entonces, tratando de vender lo que yo estaba haciendo, en México nadie lo compraba. Esa fue la realidad. Y al final del día, pues, tienes que pagar tus cuentas, tienes que generar dinero. Entonces, me empezaron a llegar oportunidades en Estados Unidos. Entonces, dije, bueno, si aquí no me contratan, y allá se me contratan. Agarré, vendí un carro que tenía, hablé con mi esposa, nos pusimos de acuerdo. Y ahora sí que hice mi maleta y salimos a hacer patria en otro lado, ¿no? En principio fue un poco complicado porque siempre los americanos son muy localistas. Tú puedes tener 20 años de experiencia. Si no es en Estados Unidos, no cuenta. Es cero. Entonces, agarrar el primer proyecto serio fue la parte complicada de hacer la transición de México a Estados Unidos. Pero una vez que salió el primer proyecto y salió bien, el segundo fue más sencillo, el tercero más sencillo, y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, eso es un poco de la historia de cómo y por qué acabé aquí. Ok. ¿Ese primer proyecto lo hiciste por tu cuenta o fue contratado para una empresa? Hice varios proyectos por mi cuenta que al final del día sí me sirvieron para armar un portafolio. Ese portafolio, cuando llego a Estados Unidos, en particular había hecho algunas cosas de procesamiento de imágenes. Y el primer proyecto, los primeros que me dieron la oportunidad en Estados Unidos, fue un laboratorio de NEC, que se dedicaba exactamente a eso. Estaban metidos en procesamiento de imágenes. Ellos lo que tenían era un backend que utilizaba machine learning para poder identificar distintos tipos de flores. Era un proyecto de investigación. Pero básicamente lo que ellos necesitaban era una aplicación móvil para poder tomar fotos en distintas partes y con eso alimentarlas a su backend para poder entrenar ese algoritmo de machine learning, ¿no? Y lo que eran expandir a básicamente su idea, siendo parte de una división de NEC, era que tener una aplicación que pudieras tomar una fotografía y te pudieran identificar marcas, te pudieran identificar caras, te pudieran identificar varias cosas. Entonces, la parte de flores era como que el primer approach para entrenar el algoritmo. Ok. Entonces, si entiendo bien, digamos, tu camino fue crear un portafolio aquí en México con algunos proyectos y ya con ese portafolio armado fue que saliste a Estados Unidos, bueno, fuiste a Estados Unidos a buscar un proyecto que fue lo que te abrió las puertas allá. Sí, exactamente. No fue exactamente así. Yo hice las aplicaciones para entrenarme a mí mismo. Ok. Cuando estuvieron para armar el portafolio para poder mostrar lo que podía hacer, ¿no? Pero si lo pones así me hace sentir bien. Ok. Ok. Digamos, entonces, tú lo hiciste únicamente, digamos, en tu caso, no son proyectos vendidos que alguien te lo compró, sino que tú estabas mostrando en tu portafolio lo que tú sabías hacer. Así es. Al final del día lo que yo quería era vender aplicaciones o vender la idea de desarrollo. Entonces, en México lo que hice fue varios prototipos, varios prototipos me sirvieron cuando llegué acá para enseñar un portafolio, ¿no? Ok. Siempre es importante para tu primer proyecto que puedas un poco demostrar qué es lo que sabes hacer y qué es lo que has hecho. Ok. Algo que nos preguntan mucho es, ¿todo esto tú lo aprendiste en la carrera o lo aprendiste sobre el trabajo que realizabas aquí en México? Mira, yo creo que de esa vida hay que ser versátil. Cuando yo estaba en la carrera, déjame decirte cuál era el state of the art. Era Apple II, Radio Black, Mainframes, Bull Rocks, base de datos relacionales no existían, eran jerárquicas y otras cosas. Sin embargo, pues en esta carrera la tecnología cambia. Entonces, yo creo que una de las principales virtudes que debes de tener en esta carrera es la habilidad de aprender a aprender. Ok. Yo creo que esa es la principal virtud de un buen ingeniero y principalmente de un buen ingeniero en computación, es que debes tener esa habilidad de aprender a aprender. O sea, no importa que sepas Java o no importa que sepas SemasMás. Lo que debes de saber es organización orientada a objetos y después ser capaz de aplicar eso para aprender nuevas sintaxis. Porque al final todas están basadas en ciertos conceptos. O programación funcional. Bueno, Swift es una combinación de información orientada a objetos más programación funcional. Pero si aprendes lo que está debajo, la parte conceptual, aprender una nueva sintaxis es muy sencillo. O sea, si sabes programación orientada a objetos, puedes programar en Java, puedes programar en C Sharp, puedes programar en C++, puedes programar en Swift, puedes programar en cualquier cosa que sea orientada a objetos. Porque todos tienen la misma, comparten las mismas raíces, ¿no? Entonces, lees la sintaxis y lo puedes entender. Y nomás es cómo creo una clase aquí, cómo creo una instancia acá, cómo mando llamar un método, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que esa habilidad es importante, aprender a aprender. Aquí muchos de los jóvenes, bueno, y jovencitas también, que ya veo que en el canal hay varias chicas ya, nos comentan o tienen inquietud de que dicen, oye, yo ya aprendí Python, ¿ahora qué sigue? Si tú les pudieras recomendar algo, digamos, alguien ya aprendió un lenguaje, ¿qué deberían aprender ahora? ¿Deberían aprender sobre algoritmos, alguna metodología tipo ETIL? ¿O qué seguiría después de que alguien ya sabe un lenguaje y esté empezando en este negocio? Bueno, yo creo que lo que sigue son dos cosas. La primera es aprender la ley de la oferta y la demanda. Ok. Hacer una línea de código es exactamente lo mismo en cualquier lenguaje. Es exactamente lo mismo, te toma el mismo trabajo, diseñarlo, codificarlo y probarlo. La diferencia es que, como hay ciertos lenguajes que son un poco más exóticos, pero para los cuales, por alguna razón, hay mucha más demanda. Si tú haces, por ejemplo, C++, te pagan mucho más la hora de programación que si haces Java, por hacer exactamente lo mismo. Entonces, si ya aprendieron Python, y más allá, si ya aprendieron a programar, lo siguiente es, ¿en qué lenguaje hay más mercado y me pagan mejor? Ok. Porque eso te va a permitir ya diseñar un pad de carrera, ¿no? Y hay lenguajes en los que te pagan muy, muy bien, por ejemplo, Swift o C++. Y hay lenguajes en los que te pagan muy mal sin Blender porque hay mucha gente, ¿no? Entonces, ese es el primero y ya se me fue la una del segundo, no me acuerdo qué era. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el segundo? No importa, al rato regresa la idea. Ok, Marco, ahora una pregunta que ya nos hacen mucho. ¿Qué se siente trabajar allá? ¿Tú ves mucha diferencia entre México y Estados Unidos? No solo en la parte del crecimiento que nos comentabas técnico, sino con la parte de los compañeros, en la parte de que sea todo en inglés. ¿Cómo te sientes allá? Mira, mira, yo creo que las principales diferencias que yo veo es que aquí en la parte tecnológica le dan mucho más importancia en las compañías en general. Eso implica que la cantidad de recursos que invierten en la parte de las corporaciones que se dedican a desarrollar tecnologías es una parte muy importante, ¿no? Si lo comparo con lo que yo hice en México, siempre en México tienes poca gente para hacer mucho trabajo con pocos recursos. Esa fue mi experiencia allá. Y acá normalmente tienes los recursos adecuados con un equipo bien armado y con un plan bien definido, ¿no? Entonces acá el trabajo es mucho más estructurado. En México trabajaba a lo mejor 16 horas, simplemente porque un equipo que debía ser de 10 personas, pues acababa siendo de 5. Acá normalmente trabajas 8 horas, es parte de la cultura laboral, trabajas de 9 a 5 o de 8 a 4 o de 7 a 3, lo que sea. Pero trabajas ese número de horas, eventualmente tienes que trabajar algún fin de semana o algunas horas adicionales dependiendo del proyecto, ¿no? Pero normalmente los plans de trabajo están mucho mejor estructurados y los equipos están bien complementados. Esa es la principal diferencia que yo veo. Ok, ¿qué tal la aceptación de la gente de allá? ¿Te recibieron bien al ser mexicano? ¿Hubo algún tipo de barrera? No, en general no, digo, aquí en el... Estados Unidos es un país multicultural, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que los equipos de trabajo, por ejemplo, en el actual hay un ruso, hay un ucraniano, hay un par de asiáticos, hay un par de mexicanos, hay 4 o 5 americanos. O sea, son bastante multiculturales. Entonces, en lo que es en las oficinas, en el ambiente de trabajo no hay ningún problema en la integración, es... tiende a ser relativamente sencillo. En la calle siempre es un poco más complicado, pero en general no he tenido ningún problema, ¿no? Ok. Mencionabas el ambiente laboral. Marta, ¿nos podría resumir, claro, esto antes de que empezara todo esto del COVID y la pandemia, ¿cómo era un día de trabajo normal para Marta? Es decir, ¿cómo es un lunes, claro, antes de la pandemia? ¿Cómo era un lunes? ¿Qué hacía ese lunes? Mira, el lunes me levantaba, me bañaba, al desayuno de mi carrera, agarraba el carro y salía hacia el metro, porque mi oficina está en el centro de Boston. Entonces, salía hacia una estación del metro y dejaba estacionar el carro, y de ahí agarraba el metro para bajarme en el centro de Boston y de ahí caminar a la oficina. Normalmente ya la mayoría de las organizaciones acá utilizan alguna variación de la metodología de Agile. Entonces, el día comienza con el stand-up, después del stand-up hay que ya sentarse, tienes tu trabajo asignado, pueden ser historias o tickets o box, y te sientas y empiezas a sacar tu trabajo, ¿no? Cada dos semanas hay el cierre del sprint, lo que es la evaluación de lo que estuvo bien o mal en el sprint, y la plantación del siguiente sprint, y así, más o menos, son ciclos de dos semanas. A las cinco de la tarde, vamos de regreso al metro, hacia la casa, a preparar algo de cenar, y después a platicar con la familia, con mi esposa, relajarse un poco y a dormir, y vámonos al siguiente día, ¿no? Perfecto. Mencionas algo importante aquí. Mencionas que ya utilizan las metodologías Agile o Agiles aquí en español. ¿Qué tan importantes tú consideras que alguien sepa esto, para agregarlo a su currículum o a su experiencia profesional? Yo creo que es muy importante. Mira, al final del día, el uso de una metodología tiene que ver con el tamaño del equipo de trabajo, ¿no? Si tienes un equipo de trabajo que son dos personas, no hay ninguna metodología que te sirva porque te puedes coordinar perfectamente bien, ¿no? Es un equipo de trabajo grande, vamos a hablar de 20, 30 personas, y como pasa normalmente en este lado, que aparte tienes equipos locales y más equipos distribuidos en otras geografías, incluidas en Estados Unidos y aparte normalmente India. Entonces, el hecho de que tengas una herramienta que te permita coordinar el esfuerzo de los distintos componentes del equipo de trabajo es muy importante, ¿no? Y en la mayoría de los trabajos aquí es un requisito. Ok. Aquí en este caso, ¿tú qué metodología, bueno, en tu empresa, ¿qué metodología utilizan? Ya hay, ya hay. Tal cual. Tal cual. Ok. ¿Y las otras que has estado, han ocupado de uno en específico o también simplemente hay? Cada quien utilizan una variación. Hay como cuatro o cinco variaciones. Entonces, yo lo que hago ya estoy acostumbrado a que cuando llego a un equipo de trabajo, más o menos me fijo qué variación de la metodología están utilizando y vámonos, ¿no? Pero en realidad los pasos son los mismos. Son sprints, típicamente. Sprints son de dos semanas. En todas las versiones hay un stand-up. En todas las versiones inicia con lo que le llaman un PI, que es básicamente la planeación, la fase de planeación y selección de nuevas historias. Cuando se va a finalizar el sprint, se hace una evaluación de lo que funcionó bien y mal en el sprint y después se hace una planeación de las historias del trabajo para el siguiente sprint, ¿no? Entonces, son a grandes rasgos los pasos, ¿no? En algunas organizaciones y más en el sector financiero, cada vez que tú haces ya sea algún nuevo desarrollo o soluciones a algún bug, pasa por una revisión, tú no puedes mezclar, tú no puedes integrar tu código directamente a la base sin que pase por una, ¿cómo se llama? Por una revisión de tus peers, ¿no? De otro desarrollador que típicamente se requiere de dos o tres personas que realicen tu trabajo antes de que este pueda ser integrado, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuál es tu función en tus equipos de trabajo? ¿Eres desarrollador como tal? Dependiendo del equipo, algo que aprendes aquí es ser flexible. En algunos proyectos me ha tocado ser el Project Lead, en otros proyectos me toca ser el Senior Developer, en otros proyectos Team Member, en realidad depende del proyecto, del tamaño del equipo y de la función para la que me contrataron, ¿no? Ok. ¿A ti cuál te gusta más de estos diferentes escalones, digamos? En general, yo lo que selecciono es el proyecto. El rol me da... No tengo ningún problema en elegir ningún tipo de rol. Ah, perfecto. Algo que preguntan muchísimo es, ¿en qué lenguaje de programación utilizas tú? ¿O cuáles conoces? Hijo, conozco... Ya perdí la cuenta, este... Conozco desde lenguajes muy exóticos como Prolog, Lisp, Clips y cosas así rarísimas. Hasta he hecho cosas en C++, en Objective-C, que es parte de Apple, y Swift, que también es parte de Apple, ¿no? Ok. Pero, pásale por Cobol, Fortran... De todo ahí. Extinto, sí, claro. Por ejemplo, el proyecto que estás en este momento, ¿en qué están desarrollando? ¿Cuál es el lenguaje que tiene más predominancia? Mira, en el mundo de Apple hay la... Dependiendo de la edad del proyecto, proyectos de más de 5 años típicamente están en Objective-C, que es este caso, ¿no? Y proyectos nuevos normalmente es alguna versión de Swift. Puede ser de Swift 3, Swift 4, Swift 5. Pero son los dos que te encuentras más, ¿no? Me ha tocado hacer algunas cosas de realidad virtual. Típicamente lo que tiene que ver con realidad virtual es una combinación de alguno de estos dos con cuestiones de C++. Ok. Otra pregunta que nos hacen mucho de este marco. Todo además de la ingeniería, ¿estudiaste algo más? ¿Tienes alguna maestría, doctorado, especialización, certificación que te hayan pedido o que tú sientas que haya sido importante para llegar a donde estás ahorita? Mira, tengo una maestría. La maestría en sistemas de información en el TEC. Y tengo una maestría en negocios por el Ipadel, ¿no? Más que las que necesitaba, simplemente soy una persona curiosa que me gusta conocer más. Por ahí tengo una certificación, tengo un par de certificaciones en lo que es el software management, administración de software. Pero también otra de las cosas que aprendí es que en México los papeles son importantes. Por alguna razón le damos más peso al papel que a la experiencia. Una de las cuestiones que a mí me llaman la atención cuando es la transición para acá es que acá le dan más peso a la experiencia que a los papeles. Asumen que el papel lo tienes. Asumen que estudiaste algún tipo de carrera. Eso le dan por sentado. Es como que lo básico, ¿no? Pero le dan mucho más peso a la experiencia. ¿Qué has hecho? O sea, por eso el portafolio, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿En dónde lo has hecho? ¿Con quién lo has hecho? ¿En quién lo has hecho? Ajá. Entonces son de las diferencias entre uno y otro, ¿no? Entonces, desde que llegué aquí no he hecho ninguna certificación porque no les importa. Simple y sencillamente. No lo piden. No. Ok. Si aquí se escucha muchísimo en trabajos que te piden una serie de 20 certificaciones y que tienes que tener menos de 25 años y experiencia de 20 años. Vaya, cosas muy elevadas y ves el sueldo y te dice y te vamos a pagar 600 dólares al mes. Sí, no. Entonces, sí. Ok. Ahora dejando un poco de lado el trabajo, Marco. ¿Cómo comparas tu vida cuando estabas en México contra ahora que estás en Estados Unidos? ¿La sientes mejor, peor, más tranquila? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Mira, yo creo que lo... Bueno, la principal ventaja que me ha dado el estar trabajando acá es una estabilidad económica. Realmente es el punto. Y otro es la posibilidad de trabajar realmente en proyectos de vanguardia. Ajá. Cuestiones que allá normalmente no las haces, ¿no? Son típicamente trabajos más administrativos o de marketing, ¿no? La mayoría de las aplicaciones son de comprar algo, vender algo, cosas así. Acá me ha tocado trabajar, por ejemplo, hace un par de años estuve en un proyecto con los laboratorios de Mercedes-Benz en donde la idea del proyecto era reemplazar el manual de usuario del carro a través de una aplicación que dentro del carro utilizando realidad virtual pudiera reconocer, por ejemplo, el panel del carro con los distintos instrumentos y darte la información de para qué sirve cada instrumento, ¿no? Típicamente los carros Mercedes-Benz tienen un montón de botones y nadie lee el manual de usuario y muchas veces la gente no sabe para qué sirve cada botón. Entonces la idea es que quieras escanear el carro, te va poniendo, te detectaba los elementos del tablero y te iba a... si le dabas clic te podía dar información sobre cómo utilizar ese instrumento, ¿no? Era un proyecto de laboratorio, pero ese tipo de cosas en México no realmente no tienes posibilidad de hacerlo. Ok. Mencionaste algo muy importante que preguntaba muchísimo, Marco. ¿No has esperado decir o compartir o dar una idea de cuánto ganas? Gano lo suficiente para no tener que preocuparme de cosas terrestres en esta vida. Perfecto. Digamos, es más que lo que ganabas en México. ¿Dos veces, tres veces, diez veces? Mira, el último puesto que tuve en México era de director de SAP, que debe ser por ahí en 2006, 2007, en ese entonces, en ese puesto anual, a, mensualmente ganaba como alrededor, ya con todo y bonos como alrededor de 300 mil pesos y estoy ganando mucho más que eso. Ok. Entonces, por el lado económico, este, si ves diferencia abismal entre Estados Unidos y México. Fíjate que, esta es una discusión que tengo con muchas personas porque siempre me sacan, sí, ganas en dólares, pero pagas en dólares o ganas en pesos y pagas en pesos. Para mí el punto no es que ganas en qué y gastas en qué, para mí el punto es el diferencial. Cuando tú tomas lo que ganas, lo que ya te queda libre después de impuestos y todo lo demás. Cuando tomas lo que te queda libre y le descuentas tu costo de operación, o sea, todos pagos, rentas, luz, etcétera, ¿cuánto te queda? Para mí esa es la parte importante. Y el problema que tenemos en México es que los sueldos están muy castigados porque hay muchas personas y pocos puestos. Entonces, típicamente los sueldos están muy castigados. Entonces, el diferencial entre lo que ganas contra tu costo de vida tiende a ser mucho más pequeño de lo que es acá. No sé si esto hace sentido. Pero para mí eso es importante. Es cuánto te queda de lo que tú ganas de tu pago semanal o quincenal una vez que pagas tus costos. Y eso, eso te dice si estás bien pagado o no estás pagado. Olvídate de si son pesos, dólares, ruanes o lo que sea. O sea, ¿cuánto te queda? De hecho, te comentaste algo que yo escucho en muchos lugares que dicen ganas en dólares pero pagas en dólares. Pero bueno, con esa explicación creo que es una muy buena manera de medir, como dices, no importa si son pesos o dólares o ruanes o yuanes, es cuánto ganas y cuánto te queda después de que va pagarse todos tus gastos al mes. Exactamente. Y eso te dice si es un buen sueldo o no. Porque otra cosa que pasa en Estados Unidos es que no es lo mismo, por ejemplo, vivir en Silicon Valley que es carísimo y los sueldos ganan por alrededor de 150 mil dólares que es un montón de dinero pero también pagas un montón de renta y un montón de otras cosas a vivir a lo mejor en un pueblito de Idaho en donde un sueldo de 80 mil dólares te da mucho más del sueldo de 150 mil dólares de casa. ¿Me explico? Por eso es importante aprender a medir cuánto me queda. O sea, al final del día cuánto realmente es medio. Ok. Mencionaste que te has movido por diferentes estados en la Unión Americana. ¿Cuál te ha gustado más y por qué, Marco? ¿Y cuál te ha gustado menos y por qué? Mira, en general la mayoría de los lugares que he estado me han gustado porque yo creo que es una buena forma de hacer turismo es vivir en la ciudad. Realmente. Estados Unidos es un país muy curioso porque son muchos países dentro de uno solo. Entonces, tú estás en California y estás realmente en la República de California. Tienen su propia cultura, tienen su propia manera de ver las cosas, tienes lugares preciosos, playas, bosques, etcétera, ¿no? Te mueves hacia la costa este, por ejemplo, y tienes playas que son distintas, estás de lado en Atlántico, pero es para donde es más cultura, son ciudades más tradicionales simplemente porque son ciudades más viejas, ¿no? Nueva York y Boston son de las primeras doce colonias, son ciudades con mucha cultura, pero aparte con otro tipo de ver la vida, ¿no? Con otra filosofía de la vida estás en otro país completamente distinto, ¿no? Ven la vida de distinta forma, se comportan de manera distinta, este, y tienes otras cosas, tienes Central Park, tienes, este, librerías, tienes museos, son unos museos impresionantes en Nueva York y aquí en Boston, no sé, MIT, Harvard, Boston College, que son muy distintos a Stanford o Berkey, aunque son de top, las dos son completamente distintas, son mundos distintos. Ok. Mencionabas que estás allá con tu familia, ¿tu familia cómo tomó el cambio de moverte de aquí de México a Estados Unidos? ¿Cómo lo tomaron cuando empezó el cambio y cómo ha sido ahora que ya tienen más de 10 años allá? Mira, este, la, la edad como lo tomaron fue, fue algo que tuvimos que hacer porque en el día te digo, había que pagar, este, que pagar los biles, ¿no? Había que pagar las, las cuentas. Entonces, fue, fue un paso necesario en ese sentido después de platicarlo con mi esposa, tomamos la decisión y luego, tuvimos tres o cuatro meses complicados, muy complicados. Y después de eso, ya, este, ya estuvo bastante, se estabilizó y, y estuvo bastante bien. la parte complicada pues es que siempre una parte del año yo estoy aquí solo y mi esposa está en, allá en México, entonces está como que unos meses allá y otros meses acá, ¿no? Entonces siempre la, la soledad es algo con lo que hay que lidiar, ¿no? ¿Tú qué dirías que es lo más fuerte de irte a Estados Unidos? ¿Qué es lo más complicado de irte a Estados Unidos? Mira, yo creo que la de la mayoría, de mucha gente que conozco, mexicanos que vinieron acá, muy pocos, realmente muy pocos, se regresaron por, porque no tenían la capacidad simplemente, porque eran malos, ¿no? La gran mayoría de los que se regresan es precisamente porque no aguantan la soledad, les da, no sé si es familiar con el, sin, ¿HOMSIC? en Villegas. He escuchado el HOMSIC. Pasó lo mismo. Ok. Villegas era un jugador de las chivas, de ventas que era todo un crack, pero siempre que salía, se enfermaba y se regresaba a México. Nunca pudo jugar fuera de México. Ok. Se me llevaba hasta la selección, se empezaba a sentir mal, se regresaba y vámonos, ya. Entonces, este, es lo mismo HOMSIC, o sea, se sienten mal, este, no les sienten la soledad, tienen trabajos para adaptarse al ambiente, a lo mejor no dominan perfectamente el inglés para, al menos para poderse comunicar, entonces eventualmente se regresan, ¿no? Pero es más lo que se regresan por esto que los que se regresan por males. Ok. Ahora que mencionas trabajar allí en Estados Unidos, ¿qué tan fácil o difícil es para un mexicano o tal latinoamericano conseguir trabajo en Estados Unidos en cuanto a la parte legal y de visas? Fíjate que los mexicanos en ese sentido somos privilegiados comparado con el resto de América Latina. Parte de, algo que se negoció que no mucha gente sabe, es que como parte del NAFTA y ahora del nuevo tratado del T-MEC, hay una, hay una visa específica para canadienses y mexicanos que es la visa T-M. y esta visa le permite trabajar a ciertas, a ciertas profesionistas, en este caso profesionistas de tecnologías de información en sus distintos ramos pueden hacer acreedores esta visa y eso les permite trabajar aquí en Estados Unidos. Esta visa es muy buena porque te permite renovarla, es una visa que dura un año que puede extenderse hasta tres, o sea, la visa en sí es estampado es por un año pero la estancia aquí se puede extender hasta tres y es la visa más sencilla para para tramitarla y otorgarla, lo único que necesitas es una compañía que te haga el sponsor, ¿no? Y con todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con otro tipo de visas específicamente las H1B que les afecta a los hindús, esto crea una oportunidad de mercado única para los mexicanos, ¿no? Y hay compañías hindús y mexicanas ahorita contratando gente con este tipo de visa con la TN para venirse a trabajar en Estados Unidos. Digo, el único requisito es saber algún lenguaje, tener una habilidad consistente y llamar inglés, ¿no? Y con eso el empate es muy sencillo. Entonces, digamos, el procedimiento sería que contactes a una empresa en Estados Unidos que enseñes tu portafolio. Hay empresas que ya están ubicadas en México y que están reclutando en México para trabajar en Estados Unidos. Ah, perfecto. Entonces, ya ni siquiera necesitas armar el portafolio. Realmente, lo que necesitas es mostrar que conoces bien la tecnología que ellos andan buscando, que puede ser Kotlin, que puede ser GCS, que puede ser Roby o cualquiera de estas cosas, ¿no? Si tú pudieras decirle a un grupo de personas, a un grupo de chicos que están a punto de terminar la carrera, que le recomendaras cinco tecnologías que tú consideras que son ahorita el top para contratarse en Estados Unidos, ¿cuáles serían estas cinco tecnologías, Marco? Mira, si tú ves cómo está evolucionando la tecnología, la tecnología está evolucionando realmente en tres partes distintas. Una parte es la parte de mobile, ¿no? Todo va hacia mobile, ¿sí? El web como tal y el web UI yo creo que eventualmente va a ir desapareciendo y todo lo que es Kotlin y iOS en sus dos versiones, ese es algo que va a continuar evolucionando, ¿no? Pegado con esto viene la parte de seguridad, o sea, todo lo que tiene que ver con este framework de seguridad para poder garantizar inscripción y llaves y todo este tipo de cosas. Y en la parte de atrás en lo que es el backend todos este tipo de herramientas para el backend como es Ruby, como es Python, CSS y todo este tipo de lenguajes que te permiten desarrollar un backend muy sólido, ¿no? Con todo el montón de herramientas que hay ahí. Llama y todas las demás cosas. Ajá, eso es bueno bien. Ok, entonces podemos resumirlo en, por decir algo, un Kotlin para el frontend, un Python para el backend y seguridad en medio para garantizar las transacciones de información. Claro que es seguridad con el manejo de APIs y este tipo de cosas, ¿no? Que es la manera en que interactúa el frontend de Pak. Ok, perfecto. ¿Qué más han comentado mucho? Nos preguntan, después de tantos años de programar, ¿te sigue gustando programar? Claro. ¿No es algo que digas, ya estoy harto, ya quiero pasar a un nivel gerencial, ya quiero pasar a dirigir proyectos? Yo también en el sentido contrario, yo crecé en la parte gerencial y regresé en la parte técnica y lo hice porque me gusta. Perfecto. Me gusta lo que hago, entonces en esa parte, ¿no? Al contrario. Yo creo que para mí no hay mejor satisfacción que ver algo que tú hiciste de repente con otra persona usando. Ok, ahora nos comentaste que tú aquí en México trataste de hacer cosas por tu cuenta, ¿cómo te sientes? Para ti ¿qué es más gratificante? ¿Hacer que te reconozcan por un producto que tú hiciste o trabajar en una empresa que hace productos? Es decir, participar en un equipo de trabajo que está haciendo algo grande. ¿Qué es más satisfactorio para ti? Para mí las dos cosas funcionan igual. Hay veces que por el tipo de proyecto requieres un equipo grande. Hay manera de hacerlo unipersonal. Y hay otras veces que el proyecto te permite hacer un proyecto unipersonal, ¿no? Te comentaba el ejemplo de Mercedes Benz es ser un prototipo muy enfocado en donde había que hacer una sola cosa que era aviar o algo así. Entonces, el equipo realmente era un diseñador, un servidor, un product manager y ya, pero yo era el único en la parte de ingeniería de hacer eso, ¿no? Ok. Entonces, fue un proyecto muy interesante y me encantó, muy padre. Ahora estoy en un proyecto mucho más grande en donde la aplicación básicamente esta institución financiera tiene bancos, tiene tasas de bolsa, tiene arregladora, tiene factorate, tiene como diez aplicaciones distintas, entonces, hacer una sola persona sería imposible, ¿no? Entonces, un equipo más grande. Ok. Otra pregunta, Marco. Cuando tú llegas a Estados Unidos, ¿qué nivel tenías de inglés? Tomando que cero, ni siquiera se ver qué significa hello, y tomando como 100% que es un doctor en lengua inglesa, es decir, sabemos que el promedio de una persona angloamblante, ya sea de Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, anda como por un 80% del idioma inglés, ¿tú con qué nivel te fuiste a Estados Unidos? Mira, yo cuando llegué ya traía un nivel suficiente para hacerme entender y para poder sostenerme en entrevista, ¿no? Ok. En tu escala daría quizás entre 75 y 80, ¿no? Ok. Ahora, aquí déjame acotar un poco. El primer trabajo que yo tuve fue en HP, ok, y resultó que por ahí a los seis meses de que yo había entrado, este, dijeron, oye, ¿sabes qué? Que hay un curso, tal, 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 ¿quién no habla inglés? Y yo inmediatamente levanté la mano. Si puedes ser honesto, no hablaba inglés, pero que me voy a ir a Estados Unidos, voy a conocer, me siento ahí, leía inglés porque la carrera pues todo es inglés, leí inglés sin problemas, dije, me siento ahí muy bonito, tomo el curso y me regreso, ¿no? Lo único que no me dijeron es que el curso era un train de trainer. Ok. Entonces, ya que llegué y me enteré que era un train de trainer y que tres días yo tomaba el curso y que dos días tenía que simular como lo daría, pasé este, viendo la tele de las noches para tratar de agarrar un poco del habla y al final del día me fue muy bien, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que el punto es a lo mejor no hablas de inglés perfecto, pero muchas veces te tienes que aventar, ¿no? O sea, que el miedo no sea un impedimento para que puedas llegar a donde quieres llegar, ¿no? Y a lo mejor las primeras veces no va a ser perfecto y a lo mejor las primeras veces vas a tener problemas, pero si, nunca te negues la oportunidad de hacerlo. Ok. Una filosofía que yo tengo en la vida es que cuando voy a pedir algo asumo que me van a decir no. Entonces, como yo asumo que me van a decir no, en una de esas me dicen sí. Ok. Entonces, yo le he puesto eso, ¿no? Y ya sé que no está por sentado, pero de todos modos voy a pedir que a lo mejor me dicen que sí. O dicen que es, espero cuando te dicen que sí porque no tienes que hacerlo. Sí, o sea, no hay que limitarse, no hay que autolimitarse, ¿no? Yo creo que nunca se autolimiten, que nunca les dé miedo, porque otra de mis experiencias es que a lo mejor no hablas inglés perfecto, pero si hablas un inglés suficiente, la gente te ayuda. Ok. Y de eso me han tocado miles de experiencias, ¿no? La gente te ayuda. Simplemente, así como cuando tú te encuentras a lo mejor algún americano o algún europeo que está tratando de hablar español, que no habla, a lo mejor un español perfecto, pero le echa en la mano, ¿no? Esa es la parte humana de querer ayudar, ¿no? De hecho, eso es algo que te quería preguntar. Aquí en México, no sé si recordarás, cuando vas a un curso de inglés, estás en la escuela estudiando inglés, muchas veces el maestro te forza a que aprendas el sonido, se me fue la palabra, la pronunciación. La pronunciación. Yo lo que siempre he dicho a mis alumnos es, miren, yo he estado en Japón, he estado con gente de la India, he estado en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Australia, en Nueva Zelanda, y absolutamente no existe un inglés. Cada lugar tiene su propio acento, cada lugar tiene su propia pronunciación. Y me acuerdo que el año pasado estaba en California pidiendo en un restaurante y no entendía absolutamente nada de lo que decían. Y dice, no porque no supiera inglés, sabía las palabras, sabía lo que estaban diciendo, pero no entendía el contexto en el cual lo estaban usando las palabras. Que es muchas veces lo que nos pasa cuando vamos a Madrid, o estamos en algún lugar en Barcelona, que escuchamos el español, conocemos las palabras, pero no sabemos qué es lo que están diciendo. Entonces, aquí resumiendo, en tu experiencia, ¿qué tan importante es la pronunciación para estar en Estados Unidos trabajando, Marco? Mira, cada vez que, normalmente cuando alguien me conoce, puede no saber de qué nacionalidad soy, pero en cuanto abro la boca, saben que soy mexicano. Lo cual quiere decir que tengo una pronunciación bastante menor. Sin embargo, para mí lo importante es hacerse entender. Y vas a llegar a un trabajo que es un trabajo técnico, en donde un for es un for, un while es un while. el inglés técnico va a ser el 80% de tu día con día, ¿no? Y va a haber un 20% en donde te van a tocar experiencias que ya en la historia lo tomas chistosas, ¿no? Una vez entré a un McDonald's también ahí en California para pedir una Big Mac y salir con 10, ¿no? ¿Qué me pidieron? No sé. En lugar de darme una, me dieron 10. Otra vez en un restaurante en Boston, este, en lugar de pedir un steak, una carne, pedí un steak, que es un palo. Entonces, la mesera casi se hace pipí de la risa, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Todo el mundo del lado amable y ya, ¿no? esas cosas pasan, pero otra vez no hay que autolimitarse, ¿no? Y yo lo que trato es entender el contexto, porque aparte el slang es muy diferente, por ejemplo, del slang de California, el slang de Atlanta, el slang de Nueva York y la gente tiende a hablar con mucho slang, no en la oficina, pero si fuera. Entonces, de repente es muy difícil, como tú comentas, entenderlos, porque te hablan de un slang que dicen, ¿what? Estás hablando, ¿no? Entonces, hay que tratar un poco de ver el contexto, como tú dices, y tratar de un poco asumir lo que te están queriendo decir, ¿no? Ok. Sí, son experiencias que vaya, este, yo donde he tenido mejor experiencia en esto es cuando he ido a Japón, que la gente es muy amable en el servicio y cuando tú preguntas algo en inglés, la gente te responde lo que tú acabas de preguntar. Me acuerdo hace poco que fuimos y le preguntaba si algo era arroz, le decía, ¿rice? Y la persona que estaba atendiendo con toda una sonrisa en la cara era, ¿rice? Y le digo, ¿cheese? ¡cheese! Le digo, perfecto, quiero eso. Y de repente traen un platillo que eran como una especie de viboritas y el arroz no era arroz sino que era ajo. Y le digo, ¡guau! Pero vaya, es gente súper amable que... Y vaya, es algo que jamás hubiera probado, de hecho, estuvo delicioso, pero sí, este, el objetivo es decirle a los jóvenes es de no se preocupen tanto por el idioma en el sentido que sí tienen que saberlo, tienen que practicarlo, pero vaya, la mejor manera de practicar cualquier idioma es hablándolo. Entonces... Yo creo que es muy humano que por alguna razón lo tenemos muy... muy dentro de nosotros que es el... el temor al ridículo, que eso hay que perderlo, ¿no? Es más ridículo no hacer algo por miedo que hacer algo y acabar una situación como las que acabamos de comentar, ¿no? Hay que tomarlo por el lado amable y vámonos para adelante, no pasa nada, ¿no? Ok. Y uno comete errores en la vida y no pasa nada. Digo, una experiencia que me tocó, por ejemplo, en Houston, cuando estaba todavía en estas primeras de saltar de México a Estados Unidos, a mí nunca se me ocurrió que Houston era una ciudad gigantesca. Entonces, yo traía 100 dólares y una tarjeta de crédito mexicana que, pues, acá no, no servía de mucho, pero dije, con 100 dólares, ¿no? Digo, voy al aeropuerto, al aeropuerto a la oficina de entrevista y me regreso al aeropuerto y vámonos, ¿no? Pero nunca se me ocurrió que Houston es una ciudad gigantesca. Entonces, para no hacerte el cuento largo del taxi me cobró del aeropuerto a la oficina 80 dólares. Entonces, tenía 20 dólares para el regreso. Entonces, iba, ya sabes, trágico, rata, porque era una entrevista en una compañía petrolera, etcétera. De regreso del aeropuerto, de la oficina del aeropuerto, este, tomé un taxi con los 20 dólares hasta donde me alcanzó a llevar y después de ahí, pues a... A ventones. A ventones. Y curiosamente me tocaron o este... una pareja mexicana este, que iban ahí en una, este, en un carrito todo medio destartalado, pero ahí iban, y sí, sí, ¿para dónde va? Para el aeropuerto, ah, pues nos vamos para allá, pero lo acercamos, pues órale, vamos, ¿no? Entonces me acercaron y después me tocó otro que era un gringo en una canadita también toda destartalada que iba echándose mesa, ya sabes, echando los botes ahí en la parte detrás de la... de la camioneta hasta me ofrecieron la cerveza y ya fue el me botó hasta el aeropuerto, ¿no? Entonces, son de las experiencias de la vida que si de repente ya cuando lo ves hacia atrás dices, qué buena onda, ¿no? O sea, la gente siempre ayuda. Que si hubieras tenido el dinero no hubieras vivido eso. Exactamente, ¿no? Y nunca había pedido right en mi vida. Esa fue la primera vez, pero dije, pues cómo, no hay de otra, ¿no? Aventón, Aventón. Exacto. Marco, la última película, la última pregunta técnica antes de pasar un poco ya de preguntas más, digamos, sobre tu vida y otras extras que nos hicieron. Yo sé que ahorita la empresa más importante y más feliz es la que estás ahorita, pero sin contar en la que estás ahorita, ¿cuál ha sido la mejor empresa en la que has trabajado en Estados Unidos? Mira, yo creo que otra vez yo me voy más por proyectos de, yo creo que proyectos muy gratificantes y mi experiencia, me gusta mucho trabajar en centros de investigación porque típicamente los proyectos son de vanguardia y son muy interesantes y les puedes poner la nomenclatura que quieras, pero normalmente los proyectos en áreas de R&D son muy interesantes, ¿no? Mientras que los proyectos en otras compañías son proyectos un poco más de empresas, de corporativos, ¿no? sin menospreciarlos en su complejidad y en otro tipo de cosas, tienden a no ser tan interesantes en cuestiones de vanguardia como los proyectos en áreas de R&D. Tal cual. Perfecto. Perfecto, Marco. Entonces vamos a pasar yo a las preguntas ya un poco más para terminar la entrevista. Nos preguntan ¿eres feliz? ¿Te consideras que eres una persona feliz ahí en Estados Unidos comparado con lo que eras aquí en México? Mira, yo creo que para mí la felicidad es algo que tú eliges ser. Ok. Tú eliges ser feliz sin importar tus circunstancias. Y lo que te quiero decir es que soy igual de feliz en México de lo que era México que lo que soy aquí porque para mí es una elección personal. Uno puede en la vida elegir ser feliz y resolver problemas porque siempre en la vida hay problemas. Uno puede elegir en la vida ser infeliz y no importa el dinero o sea, no importa dónde estás ser infeliz es simplemente para mí es una elección. Entonces, soy feliz aquí lo mismo que era en México y lo mismo que pudiera ser en Brasil o en Madrid o en Japón o en cualquier parte. Muy buena reflexión. Marco, ¿qué extrañas más de México? Mira, yo creo que la comida la comida y la calidad de la gente o sea, siempre siempre para mí son lo mejor de México es su gente y su comida. Ok. Y la comida por ahí cuando veo en cuestionario y vi tacos fíjate que no son tanto los tacos como las salsas. Salsas, ok. Porque al final del día tú puedes conseguir aquí buena carne y a lo mejor hacer tu propia asada o tu propio pastor pero las salsas de México es lo que hace toda la diferencia y esas no me las hacen alguien. De hecho, esa fue de las preguntas que más se repetían. Se extrañaban los tacos. Pero bueno, ya vimos que el taco no es el problema, el problema va a ser la salsa. Entonces, si alguien se va a Estados Unidos lo que tiene que llevar en su mochila es salsas. Ya te puedo decir que cada vez que viene mi esposa para acá se trae chiles herrano, trae latitas con varias cosas, trae machaca, trae cosas así, ¿no? Ok. Florio y cosas de esas. También nos preguntan, ¿tú crees que tu ego subió al trabajar allá? Yo creo que al contrario. Mi ego bajó y déjame decirte por qué. Yo creo que una de las partes importantes cuando vienes para acá es eventualmente trabajar en una compañía tipo Apple, Google, Amazon, una de esas, ¿no? En mi caso fue Apple y lo que acabas viendo es que no, yo me considero muy bueno en lo que hago, pero lo que acabas viendo es que no importa qué tan bueno te creas, siempre va a haber un cuate que es infinitamente mejor que tú. Ok, como que te baja la realidad de... Pues, te ubica en un punto en donde si tú crees que eres inteligente la vida te demuestra que no importa qué tan inteligente crees tú que seas, siempre va a haber alguien que sea diez veces más inteligente, ¿no? Diem veces o mil veces, entonces lo empiezas a tomar como que bueno, si eres bueno y qué bueno que eres bueno, pero tampoco viviendo en mi tierra te quiere hacer pipí fuera de la vacínica, ¿no? O sea, yo creo que te cargas a un nivel, ¿no? ¿Tú consideras que tienes que ser un experto para probar en Estados Unidos o con que tengas los conocimientos necesarios es más que suficiente? Yo creo que con que tengas conocimientos sólidos es más que suficiente. Regresando a este, a lo que te comentaba de Apple, para trabajar en cualquiera de estas compañías, básicamente lo que necesitas son dos cosas. En todas las entrevistas que hagas en Google, Apple, Amazon, compañías de ese nivel, te van a preguntar de estructuras de datos y te van a preguntar en una, te van a poner un problema y ese problema se resuelve ya una lista ligada o un árbol o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, tienes que tener fundamentos muy sólidos en la estructura de datos y otra cosa que tienes que tener son fundamentos muy sólidos en lo que son las matemáticas de computación hoy porque te ponen problemas de complejidad en un algoritmo, te piden hacer un algoritmo, lo haces y después te preguntas, ¿no? Oye, ¿cuál es la complejidad de esta cosa? ¿no? Pues que eso o al cuadrado, ah, bueno, ¿cómo lo conviertes a ODN? Y si no conoces eso, o sea, no vas a pasar, ¿no? Entonces, hay compañías en donde la experiencia es suficiente en estas compañías de este nivel tienes que tener fundamentos sólidos, ¿no? Ok, entonces, digamos que la entrevista de trabajo es, te ponen problemas que tienes que resolver aplicando alguna tecnología, aplicando algún lenguaje, aplicando... normalmente te dejan elegir el lenguaje que quieras. Ok. No les importa el lenguaje, lo que les importa, realmente lo que analizan es tu capacidad, qué tan bueno eres entendiendo algoritmos, estructuras de datos y conceptos básicos de computación. Eso es lo que les interesa. Y la segunda parte que les interesa es cómo resuelves un problema. O sea, ¿cuál es tu mecánica para resolver problemas? La lógica. Exactamente. Ok, por ejemplo, esas son cosas que considero que no se aprenden al estudiar un lenguaje. Considero que esa, bueno, sobre todo esa última que mencionas, eso se aprende más, por ejemplo, en ingeniería. ¿Estarías de acuerdo que entonces sí sería importante que la gente viniera de ingeniería para estos puestos? Te lo comento porque ahorita hay mucha esta duda, mucha gente dice, bueno, ¿por qué me meto a una carrera? ¿Por qué me meto a una educación formal, como podría ser ingeniería en este caso, si únicamente puedo aprender un lenguaje y empezar a programar? ¿Tú crees que sería importante que los jóvenes empezaran con ingeniería antes de meterse de lleno a un lenguaje? Mira, déjame ser completamente honesto contigo. Yo creo que el principal problema que yo tengo con la juventud hoy en día es algo que se llama Internet. Y es algo que se llama Internet lo utiliza para redes sociales en el 85-90% de su tiempo. Parte de las redes sociales tienes cursos en línea del MIT, tienes cursos en línea de Stanford, en donde a lo mejor no te interesa meterte en ingeniería, vale, te vale, cada quien, cada cabeza es un mundo, pero eso no significa que no te puedas bajar esos cursos y hacerlos, porque ese tipo de hardcore de computer science está ahí para cualquiera, para que cualquiera lo pueda bajar y los conceptos no han cambiado. digo, a los algoritmos, la parte de estructuras de datos no han cambiado, desde que yo tomé la carrera hace 30 años ahorita siguen siendo los mismos, la matemática discreta no ha cambiado de 30 años para acá, o sea, los conceptos son los mismos, están ahí y pueden elegir o no hacer ingeniería, pero si tú sabes que quieres aplicar a este tipo de compañías, hay otro tipo de compañías en donde conocer el lenguaje es suficiente, o sea, si no es estos Amazon, Google, etcétera, bueno, puedes aplicar a otras compañías en donde conocer el lenguaje va a ser más que suficiente, pero eventualmente lo que va a pasar es que no vas a poder desarrollar tu capacidad como un programador de lead si no entiendes estos conceptos. Ok. O sea, vas a ser siempre un programador de la media hacia abajo. Ok. Si no tienes algoritmos y no entiendes complejidad y no entiendes todos estos conceptos vas a ser un programador de la media para abajo. ¿Tú dónde aprendiste los conceptos? ¿En la universidad, en la práctica o en ambos? No, en la, los conceptos como tales en la carrera. Ok. Como aplicarlo pues en la práctica, ¿no? Porque de repente dices, oye, ¿por qué esta cosa se está tardando tanto cuando apps? Porque es uno al cuadrado, bueno, ¿cómo lo podemos simplificar y convertir en algo lineal o n? Y ahí es cuando empiezas a ver, por ejemplo, de que es muy mala idea tener un for dentro de otro for y cosas así que no son tan intuitivas a menos que tengas estos conceptos, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, tengo este for pero es una matriz, ah, pues pongamos otro for dentro de ese for y eso se dispara el tiempo que se termina el algoritmo. Ok. Perfecto. Y ya las últimas preguntas, una que nos hacen también que vi en muchos lugares es, ¿sigues utilizando la variable i para tus for? No, ya no. Ya no, entonces ya, o sea, si quieres decir que ya pasaste de básico a un programador elite, tienes que quitar la variable i en tus for. Aquí hay una regla que yo aplico y esto es para para los chavos que escuchan tu canal. Tengan piedad del que viene detrás de ustedes y le va a dar un movimiento a su código. Traten de poner comentarios y en lugar de utilizar i utilicen ah, este es el índice para recorrer la matriz. Ok. Porque fulano que viene detrás de ustedes o fulana va a requerir dos horas para entender qué carambas querían hacer ustedes con esa idea. Entonces, tengo que saber que viene detrás de ustedes. Ok. Marco, ¿cuánto tiempo tienes libre y casi sin él? Claro, esto antes de la pandemia porque vaya, ahorita sabemos que estamos todos encerrados, pero antes, ¿qué hacías con tu tiempo libre? Mira, normalmente, digo, las ventajas de estar aquí y de repente saltar de ciudad a ciudades es de que tienes un montón de cosas por conocer. Entonces, típicamente era citado aquí mi esposa, era agarrar con mi esposa y decir, oye, que vamos aquí, que vamos allá y conocer el área real. Que vamos al cine o que vamos a Carmen Bay o aquí a Maine o al centro de Boston o al Central Park o cosas así, ¿no? Es simplemente conocer dónde está. Cuando no está mi esposa aquí, pues es, me gusta el anime, pues es ver Crunchy o cosas de ese tipo o Netflix o de repente salir a tomar una cerveza por bar o tomar una cerveza o cosas así. Oler, que me gusta también leer. Ok. Digamos, es la vía normal, no es gran diferencia de lo que se haría en México a lo que se hace allá. Absolutamente no. Ok. ¿Qué menos han preguntado? ¿Alguna droga que recomiendes para programar? Imaginación. Imaginación. Aquí droga, creo que se refieren a drogas legales. Sean legales o ilegales, este, yo, algo que aprendes en la vida, no hay ningún problema que se resuelva con una pastilla. Ok. Legal o ilegal, no hay. La mayoría de los problemas se resuelven con mucha imaginación. Ok. Tomas café, cigarro. Tomas café en tu pecho porque, este, si no, por ahí, en mis tiempos mozos, este, pasé por, por las islas de la UNAM. Por las islas de la UNAM o por María Sabina y los hongos mágicos y cosas así. Pero la realidad es que no hay, en esta vida ya con la edad te entiendes que no hay ningún problema que se resuelva mágicamente con pastillas, hongos, al que sea. ¿Tú qué recomiendas? Mucha gente nos preguntan ¿cuántas horas programas al día? ¿Es posible programar todo el día? En tu caso, ¿qué recomiendas? Programar, digamos, 12 horas, 18 horas seguidas o determinar un cierto tiempo, apegarte a él, descansar y el día siguiente retomar el proyecto. Mira, lo que, lo que yo hago, para mí programación requiere, requiere un, un alto nivel de concentración y hay estudios que te dicen que no puedes mantener ese nivel de concentración más de cierto número de minutos, por ahí de entre 20 y 30 de acuerdo a cada persona, ¿no? Lo que yo hago es, hago un hard break cada, aproximadamente, casi 50 minutos, una hora y, este, me salgo a caminar, estoy en la oficina, me salgo a dar una vuelta alrededor del edificio, este, ahora que estamos aquí, este, en el departamento, me salgo a dar una vuelta alrededor del departamento y ya regreso, este, y cuando tengo un problema, en donde uno se da cuenta que ya está metiendo la pata más fuerte y está haciendo el problema peor, llega, en ese momento, hay que parar eso, dejarlo a un lado, si tienes otra cosa que hacer es hacer un switch a otra cosa, ajá, y regresar después, porque llega un momento en que ya se, se bloquea uno, es un problema que no lo entiendes perfectamente, te bloqueas y tratas de encontrar una solución y normalmente acabas haciendo más daño que bien, entonces en ese momento hay que parar eso, ajá, y es una de las bellezas del control de versiones, lo paras, le das stash, lo guardas ahí un rato, para que ya cuando regreses ya puedas revisarlo y retomar la solución, pero es que hay que parar, ¿no? Ahorita que mencionas control de versiones, ¿en qué programas tú? Mac, Windows, Linux? Yo programo en Linux y en Mac, principalmente. Ok, ¿y qué editor de código, de texto o IDE maneja? En el caso de Apple, pues hay uno, en el que dice Apple, y en el, y en los otros casos, este, dependiendo del lenguaje que estoy utilizando, puedo agarrar cualquier IDE, que sea, ¿no? Algún IDE para hacer más, dependiendo, ¿no? Ah, perfecto. Ok, Marco, y ya por último, nos preguntan, ¿hay posibilidad de contactarte, alguien que tenga dudas, qué hago, de mentoría, asesoría, ¿cómo te podrían contactar? Sí, claro, con todo gusto, me pueden contactar por, este, por email. Ok. Mi email es mgloria99, arroba yajo.com, y yo todo lo que les contesto. Ah, perfecto, para ponerlo también en la descripción del video, entonces lo van a tener también los, las personas que ven el video. Y, perfecto, ¿algo más que quieras desagregar, Marco, a esta plática, que ya casi tenemos una hora platicando? Nada más, este, el único punto es, anímense, chavos, este, siempre que doy clases, les digo esto a mis alumnos, el mundo es más grande. México es un puntito, en el globo terráqueo, pero el mundo es grande, ¿no? Entonces, el mundo está ahí para que ustedes lo tomen, aprovechenlo, tómenlo, es de ustedes, no se limiten. Perfecto, Marco, pues, muchísimas gracias por tomarnos, ahora sí que la entrevista, este, sabemos que vaya, este, tienes una agenda ocupada, bueno, ahorita sabemos que la pandemia tiene a todos encerrados, pero muchísimas gracias por tus comentarios, sugerencias, realmente se ha encontrado esta entrevista, eh, fascinante, pues, este, me gustaría haber tenido este tipo de experiencias cuando estaba en la carrera, pero, este, muchísimas gracias, Marco, por lo que nos has compartido el día de hoy. Al contrario, Miguel, un abrazo y un saludo a todos para allá. Claro que sí, este, entonces, hasta aquí dejamos, señores, espero les haya gustado, estuvimos con Marco Gloria, es, vaya, yo considero un experto en programación, está en Boston en este momento, pero ha pasado por grandes empresas en Estados Unidos. Perfecto, hasta aquí dejamos nuestra transmisión de hoy, espero les haya gustado, adiós. Gracias.